Piñe es un festival, música junto al bar La 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 Thank you, thank you Es la Déliga tú de ustedes Nació un huevo amor En ti Lo sé Porque lo crees en ti Cuando te canses Cuando te canses Puedes volver Junto a mí Cuando te canses Cuando te canses Puedes volver Junto a mí Al decirte adiós Y vas llorando Y vas llorando Por nuestro amor Por nuestro amor Cuando te canses Cuando te canses Cuando te canses Cuando te canses Puedes volver Junto a mí Cuando te canses 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 Te canses Cuando te canses Cuando te canses